Solo existe una persona que ha logrado salir de la simulación, un hombre llamado Jacobo Greenberg. Se dice que descubrió cómo salir de la Matrix y ahora mismo está en otro plano existencial. Todo este caso es muy extraño y sé que te va a gustar, además de que te dejará pensando. En el video de hoy te hablaré de todo sobre Jacobo Greenberg, el hombre que salió de la simulación. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Hace unas semanas le subí este short de aquí y muchos de ustedes se quedaron con dudas de quién era ese hombre, cómo es que salió de la simulación y algunos de ustedes me pidieron que hiciera un video largo explicando este caso y aquí se los traigo. Pero antes de empezar ya sabes dale un like a este video y también suscríbete al canal porque subo dos videos a la semana y ahora sí después de todo esto vamos a comenzar con el video. Yo sé que has escuchado hablar de la teoría de que vivimos en una simulación y que todo lo que estamos viviendo es falso, algo así como si estuviéramos dentro de un videojuego. Muchas personas creen que esta teoría es real, pero ¿cómo podríamos salir? Pues existe el caso de un hombre que logró salir de la Matrix, esa persona es Jacobo Greenberg. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir, el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo. Pero primero vamos a hablar de quién era Jacobo Greenberg. Él nació el 16 de julio de 1946 en la Ciudad de México y fue un destacado antropólogo y psicólogo. A él siempre le interesó mucho la mente humana. De hecho estuvo muchos años de su vida estudiando el cerebro y los pensamientos. Esto hizo que fuera una persona muy reconocida en su época. Algo muy importante y que marcó un antes y un después en la vida de Jacobo fue que comenzó a estudiar tradiciones espirituales como las de los chamanes. Esto lo llevó a conocer a una mujer llamada Pachita, la cual era una curandera y chamana que podía curar enfermedades. Y también hacía algo llamado operaciones psíquicas, que consistían en que si una persona necesitaba un trasplante de algún órgano, ella con sus propias manos abría al paciente. No utilizaba cuchillos ni nada, solo con su mano. Después de eso sacaba el órgano dañado y posteriormente, en segundos, generaba otro órgano nuevo, sano. Lo metía de nuevo al paciente y terminaba con la operación. Tal vez pienses que esto de las operaciones psíquicas es totalmente falso o un fraude. Pues así mismo lo pensaba Jacobo Grimberg, el cual al principio claramente pensaba que esto era una farsa. Así que tuvo que ir al lugar donde se encontraba Pachita para darse cuenta que todo lo que hacía era real. De hecho estuvo con ella conviviendo varios meses. Y también tiene un libro hablando solo de eso, ya que él no se explicaba cómo esa mujer podía hacer todas esas cosas. Y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Desde ese momento Jacobo Grimberg se dio cuenta que la mente humana tenía muchas posibilidades. Ahí fue cuando comenzó a postular su teoría de que vivimos dentro de una simulación. Eso era una manera de explicar lo que Pachita hacía, ya que él creía que lo que hacía Pachita no eran milagros, sino que esta chamana fue capaz de liberar un gran poder desde su cerebro. Y al ser todo una simulación, ella podía hacer lo que quisiera, como en el caso de las operaciones. Pachita podía generar órganos sanos en sus manos. Y es que esto deja pensando. Si cualquier persona tuviera los conocimientos para poder liberar el poder de su mente, cualquiera podría aparecer y desaparecer objetos, mover cosas con la mente o incluso comunicarse mentalmente con otras personas. Ya que la realidad es como un videojuego, donde puedes hacer cualquier cosa que tú quieras. Jacobo argumentaba que a través de prácticas como la meditación o los sueños lúcidos, puedes salir de la Matrix. Esto que dijo Jacobo Grimberg es algo que llamó mucho mi atención, ya que muchas personas están de acuerdo que mientras estás soñando, alcanzas un gran poder de conciencia. De hecho, él desarrolló varias técnicas para poder salir de la Matrix, que permitían a las personas trascender sus límites de la realidad y así explorar otros planos existenciales. Pero aquí queda una duda. ¿Quién creó la simulación? Algunos teóricos sugieren que la Matrix es un sistema diseñado por entidades superiores, seres muy inteligentes de otras galaxias, que son capaces de crear y manipular la conciencia. Y lo más inquietante es que se cree que algunos grupos de personas poderosas ya saben esto, pero lo están ocultando, para así mantener en control a toda la humanidad. Todo esto suena muy loco, ¿no crees? Obviamente todos los colegas de Jacobo lo tachaban como charlatán o pensaban que se estaba volviendo loco. Pero aquí va lo más interesante, ya que el 8 de abril de 1994, Jacobo Grimberg desapareció en circunstancias muy misteriosas. Según informes, Jacobo fue visto por última vez en su consultorio, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Se reportó que ese día tenía una cita con un cliente, pero Jacobo nunca llegó a la reunión. Desde ese entonces no se le ha vuelto a ver. Las autoridades llevaron a cabo una investigación exhaustiva, pero no encontraron pruebas de qué le pudo haber pasado. E incluso hoy, a más de 25 años de su desaparición, su paradero aún sigue siendo desconocido. Pero ahora vamos a hablar de mi parte favorita de este extraño caso, ya que a lo largo de los años han surgido varias teorías de lo que le pudo haber ocurrido a Jacobo Grimberg. Algunas personas aseguran que él no desapareció, más bien lo desaparecieron, ya que era una persona que tenía muchos conocimientos sobre la Matrix y la simulación. Y claramente a algunas personas o a algunos gobiernos no les convenía que todo esto se supiera, así que harían todo lo posible para mantener ocultos estos descubrimientos. También se cree que Jacobo pudo haber descubierto algo muy importante días antes de haber desaparecido. Algo que si era revelado, la historia de la humanidad cambiaría por completo. Por eso se encargaron de desaparecerlo, para que así estos descubrimientos no salieran a la luz. Pero otra teoría de su desaparición, y la que a mí más me parece interesante, dice que en verdad Jacobo Grimberg logró salir de la simulación. Se dice que alcanzó el conocimiento suficiente y se sumergió completamente en la Matrix. Trascendió los límites de la realidad. Y ahora mismo es la única persona en toda la existencia que ha logrado salir de la simulación. Ya por último, recientemente se le preguntó a su hermano si alguna vez contaría la historia de Jacobo Grimberg, y él solo mencionó que no. Que no puede contar su historia porque no sabe lo que pasó. Esto quiere decir que ni siquiera su familia sabe cómo desapareció, o qué fue lo que le ocurrió. Como puedes ver, el caso de Jacobo Grimberg sigue siendo un enigma. Sus descubrimientos sobre una realidad alternativa y su desaparición son todo un misterio. Pero ahora dime, ¿ahora ya crees que la teoría de la simulación es real? Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme qué opinan sobre este caso. ¿Qué creen que le haya pasado a Jacobo Grimberg? Yo la verdad soy más creyente de que logró salir de la simulación. Pero déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Eso me apoya muchísimo. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.